¡Suscríbete al canal! 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 comparando quién realmente está fundamentando su fe, ¿no? Y nos da el ejemplo de la construcción de la casa, ¿no? Dice, el que cava hondo, dice, y llega hasta la roca y ahí fundamenta su casa, dice que vendrá una inundación, el río pegará con ímpetu en esa casa y no la va a poder mover, dice, porque estaba fundamentada en la roca, es decir, se cavó hondo, se llegó a esa roca y a partir de ahí se levantó esa casa. Esa es la persona que oye y hace. Y por otro lado, el mismo versículo nos habla el que oye, pero no lo hace, dice, semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra, es decir, sin fundamento, sin cimiento, sin algo sólido. Sin Cristo. Así es, sin que tenga soporte todo el peso de la casa, dice que viene el río y pega con ímpetu y la casa cae y grande es la ruina. Bueno, pues aquí este versículo bíblico nos enseña que el fundamento de nuestra fe, esa roca la cual habla este versículo, es pues Jesucristo, ¿no? Y de eso queremos hablarle pues esta tarde, ¿no? Sobre las particularidades y características en las cuales un creyente debe de fundamentar su fe, ¿no? Nosotros traemos aquí pues seis puntos. Vamos a empezar con el primero que es agradar a Dios. Otro de los puntos que tenemos de los fundamentos de nuestra fe es la disposición a pagar el costo de la fe en Jesucristo. Otro punto es no se apasionaron o no apasionarse con las cosas que el mundo nos da. Creer en Dios, pero creer como dicen las Escrituras. Por ahí vamos a ver algunos versículos. Y el temor a Dios, ¿no? Entonces, todas estas características, bueno, nosotros las fundamentamos en base bíblica. Recordemos que lo que aquí se habla no es palabra de hombre, sino toda la lección, la lectura, pues viene fundamentada de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vamos a hablar es el fundamento de la palabra de Dios. Y empezamos aquí con el primer punto que es agradar a Dios, ¿no? Parte de una de las características de nuestros fundamentos en la fe. Y bueno, dice, encontrar un regalo que le agrade a Dios, pues pareciera todo un desafío, ¿no? Pareciera ser muy difícil. ¿Cómo agradar a Dios? Si Dios es dueño del oro y la plata, dice su palabra, es dueño de todo. Entonces, de repente, ¿cómo le agrada a Dios? Bueno, la palabra de Dios en diferentes versículos, en diferentes textos bíblicos, nos enseña cómo podemos nosotros agradar a Dios, ¿no? Y bueno, aquí nosotros dice, afortunadamente la Biblia, pues nos dice no solo lo que le agrada, sino lo que también le desagrada, ¿no? Y vamos a empezar con las cosas que le desagradan a Dios, sacadas de Proverbios 6, 16 al 19, dice, Hay seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece por completo, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el que provoca peleas entre hermanos, sino también lo que le complace. Entonces, pues aquí este proverbio nos enseña todas esas cosas, hermana, que de alguna manera, pues desagradan a Dios, ¿no? Y vemos que son, pues generalmente, todas las que mencioné son cosas malas, ¿no? Sí, así es. O sea, a Dios no le gusta que la gente tenga, que la gente hable mentiras, ¿verdad? Tampoco le gusta que levanten falsos en contra de sus hijos, ni tampoco la soberbia. Y ahí Dios nos está mostrando para que nosotros no cometamos esos errores y tratemos más bien de agradarle. Dice ahí, la mente que elabora planes perversos. ¿Quién en este mundo, verdad? No le vienen malos pensamientos. Sí, sobre todo cuando hay un daño, ¿verdad? Tu persona, luego piensa uno. Así es. Entonces, dice, los ojos saltaneros, es decir, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Entonces, vivimos, podemos ver que esto está reflejado, pues, en la sociedad que vivimos en el día a día, ¿no? Esas serían las cosas, dicen Proverbios 16, 19, que desagradan a Dios. Más sin embargo, también la misma palabra Dios nos dice cómo complacer y cómo agradar a Dios, ¿no? Y vemos aquí un ejemplo claro en Juan 8, del 28 al 30, que nos dice, Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo hablaba de su muerte, ¿no? Que el día que le levantaran, que le crucificaran, se darían cuenta, dice ahí, que yo soy. Es decir, que yo soy Dios al que están crucificando, ¿no? Y sabemos que Él, pues, murió y padeció por nuestros pecados. Entonces, pero aquí lo importante es, dice, mi Padre no me ha dejado solo. Es decir, cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en Jesucristo, Él nunca nos va a dejar solos. Por eso el ejemplo del primer versículo, texto bíblico que decía, el que fundamenta, así vengan ríos y peguen con ímpetus, haya problemas, haya adversidades, esa casa no va a caer. Entonces, nuestra casa va a estar sólida, va a estar firme, si nuestro fundamento y la roca, donde estamos cimentando nuestra fe, pues, es nuestro Señor Jesucristo, porque no nos va a dejar solos. Y la otra parte que también me llama la atención, dice, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y aquí nos está diciendo, ¿sí? Porque todo el Evangelio, toda la palabra de Dios, pues, viene enseñanza de lo que a Dios le agrada, ¿no? Y es de lo que vamos a ir desmenuzando el tema en esta tarde, ¿no? ¿Qué cosas le agrada a Dios para que Él no nos deje solos y ante cualquier tribulación o problema? Tener la certeza, como dice en Hebreos 1.1, de que se nos va a cumplir, no se nos va a dar. Bueno, dice aquí, finalmente, si nosotros fundamentamos, pues, estaremos realizando o cumpliendo los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. A continuación, vamos a empezar a mencionar, pues, esos fundamentos que cimientan nuestra fe. Sí, uno de ellos es la disposición a pagar el costo de la fe y el crecer en Jesucristo. Que es el más difícil, ¿verdad? Porque no todos quieren pagar un precio. Y dice aquí la palabra Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan. Nosotros podemos hacer obras, podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Desde ese momento nosotros le estamos diciendo, pues, no creo en ti. Y todo lo que tú tengas para mí, pues, no lo voy a poder recibir. Porque, ¿cómo voy a poder recibir algo de quien no creo, verdad? ¿Cómo voy a poder recibir algo de quien me dice que tiene para mí, pues, tesoros escondidos? No puedo porque entonces, pues, ¿cómo va en contra de mis creencias? No lo puedo tomar, no lo puedo recibir. Es imposible que agrademos a Dios así. Porque a Dios le agrada que tú le creas, que haya confianza en Él. Ahí es cuando Él deposita sobre nosotros, aunque parezca imposible. Dios hace las cosas posibles, pero todo es por fe. Y por eso dice que al que cree, todo le es posible también. Dice también otro texto, no te he dicho que si crees. Toda la palabra está basada en creer en Dios. Verás la gloria de Dios. También habla acerca del justo. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues, que si nosotros confiamos en Dios, nosotros vamos a poder agradar a Dios. Vamos a poder caminar una vida en victoria, una vida, pues, en Él. Porque sin fe no podemos agradarlo. Identifica la fe, dice, la creencia. Es la creencia en Dios. Eso es lo que significa la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos que va a suceder. Sabemos que eso que anhelamos va a llegar. Ese es fe. Dice la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener fe en algo que vemos. Algo que palpamos. Como decía uno de los apóstoles, ¿verdad? A ver, muéstrame tus llagas. Muéstrame tus señales de que fuiste tú el que te crucificaron, ¿verdad? Porque solamente así el hombre cree. Cuando ve. Por eso, pues, que pasó algo. O sea, no fulana perso. A ver, voy a ir a ver si es cierto que sanó, ¿verdad? La gente siempre tiende a ver con sus ojos. Pero la fe es ver con los ojos de Dios. Es ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Porque es algo espiritual. Nosotros vamos a creer. A creer. Esa es la fe. Aún cuando nosotros veamos que las cosas no suceden. Aún cuando veamos que las cosas van de mal en peor. Aún cuando veamos que la enfermedad está a punto de, pues, de acabar la vida de algún ser querido. Esa es la fe. Tener la certeza de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Así es. Y bueno, en este mismo punto de disposición a pagar el costo de la fe, pues, hay muchos ejemplos bíblicos, ¿no? En Mateo 24 nos habla Jesucristo de negarse a uno mismo, ¿no? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Bueno, qué difícil es renunciar a mi yo, ¿sí? A las cosas que a mí me agradan, a las cosas que le agradan a mi cuerpo. Lo que mencionamos hace rato, ¿no? El dejar la mentira, ¿sí? El dejar el de estar pensando maldades, el poder vengarme, el poder hacer algo para poder subir de puesto. ¿Qué puedo hacer para que aquel no llegue? Entonces, renunciar a mí, esa es la parte difícil y es parte... Al egoísmo, ¿verdad? Así es. Y es parte del costo que nos pide, ¿no? También Jesucristo les dijo en otro versículo que él no tenía morada fija, ¿no? Cuando le dijeron, queremos seguirte. Les dijo, el hijo del hombre no tiene dónde poner la cabeza, recostar la cabeza. Es decir, estás dispuesto a pagar un precio por seguir a Jesucristo. Las tribulaciones, ¿no? Sabemos que cuando uno acepta este camino que nos lleva a Jesucristo, fundamentar la fe en Jesucristo, pues el enemigo va a levantar guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque es un alma que está perdiendo y no va a permitir que esa alma se vaya a los caminos de Dios. Va a hacer todo lo posible porque no te mueva. Entonces, por ahí escuchaba, ¿no? Que decían, oye, es hora que me convertí o que estoy en este camino. Tengo más problemas, se me vienen más cosas. ¿Por qué? Si ahora quiero agradar a Dios y me salen tantas circunstancias que no me dejan avanzar. Pues sabemos que eso es normal porque se levantan guerras porque el enemigo no va a dejar que las personas entreguen su alma a nuestro Señor Jesucristo. Y aparte porque no nada más somos nosotros los que vamos a ser salvos, sino la familia, las generaciones. Así es, y bueno, haciendo una analogía con este costo de la fe, y si nos vamos al primer versículo, dice ahí que la primera casa se tuvo que cavar hondo. Y para cavar hondo se necesita mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿sí? Muchos días para poder llegar a esa roca, ¿no? Por eso la palabra de Dios me encanta, sí, porque dice cavar hondo. Y ese cavar hondo, pues, podríamos nosotros hacer la analogía, el esfuerzo para poder cavar, ¿sí? Las horas que dedicamos, el tiempo, la perseverancia. Entonces hay un costo para cavar hondo y llegar a esa roca. Lo mismo sucede si nosotros seguimos este camino, ¿no? Hay un costo que pagar, y la otra parte que dice creer, ¿no? Y la palabra nos enseña que hay que creer, pero como dicen las escrituras, porque a veces traemos creencias equivocadas, porque así me lo dijeron, o porque así yo lo coincido, porque es la parte en que yo puedo creer, pero también puedo hacer lo que me gusta, ¿sí? Entonces no es por ahí, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que el creer es como lo dice la palabra. La escritura, así es. Así es. El segundo punto dice no apasionarse con las cosas del mundo. Esto es bien importante porque parte del costo, ¿verdad? Quiero creer en Dios, pero también no quiero dejar de hacer ciertas cosas. Y por ejemplo, ahorita en Mazatlán, ¿no? Para las personas que nos escuchan en otra parte del mundo, o en otros estados aquí de México, pues Mazatlán tiene sus fiestas, ¿verdad? Del pueblo, como le llaman, que es de la carne, no es el carnaval. Entonces, de repente renunciar a esos aspectos, pues no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y prefiere mejor irse a divertirse, a darle gusto a los deseos de la carne, que decirme guardo porque Dios, esto no me agrada a Dios. Para agradar a Dios, así es. Y en Romanos 8, del 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne, es una enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces, tenemos que renunciar al mundo. Y hay muchas citas bíblicas que nos hablan sobre ese aspecto de renunciar al mundo. Y aquí en el versículo este me llama mucho la atención, porque dice que el ocuparse de la carne es muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte espiritual. Es decir, yo no puedo crecer espiritualmente, o que mi relación espiritual con Dios crezca, si yo le estoy dando lugar al ocuparme a ese deseo de la carne. Y dice, por otro lado, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y yo creo que todos los que hemos encontrado este camino de Jesucristo, que estamos fundamentando nuestra fe en Jesucristo, yo creo que cualquiera que nosotros le preguntemos de las personas que ya han encontrado este camino, les van a decir que tienen vida y tienen paz. Porque anteriormente, en la vida pasada, a lo mejor mi vida era el alcoholismo, mi vida era el adulterio, mi vida era la fornicación, mi vida eran las drogas, mi vida era todo menos las cosas de Dios. Entonces, cuando uno encuentra este camino y fundamenta la fe en Jesucristo, viene una nueva vida y viene paz a esta vida. Y aquí Pablo también nos vuelve a decir que la carne es enemistad contra Dios. Todos esos deseos carnales por ahí, creo que en Gálatas vienen los deseos de la carne, cuáles son, y lo mencionamos ahorita, la mentira, el odio, la lujuria, el alcohol, todo eso es enemistad con Dios. Entonces, no es cierto de que yo creo en Dios, yo estoy con Dios, y por el otro lado estoy a lo mejor tomándome, o emborrachándome, o mintiendo, o tengo cierto coraje, cierto odio. Dice la palabra de Dios que el que vive en Cristo, ama. El que ha nacido de nuevo, pues es una persona que sabe amar, así es. Y alejada de esos deseos de la carne, ¿no? Porque Pablo lo dice muy claro, ¿no? La carne es enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, una persona que no crece espiritualmente, que se apasiona con las cosas del mundo, no crece espiritualmente. Y cuando hablamos de no crecer espiritualmente, es decir, no crece mi relación con Dios. Y por ende, mi fe no es una fe fidedigna, ¿no? Y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Es muy difícil. De hecho, es imposible, ¿no? Porque las Escrituras lo dicen. Todo aquel que le da agrado a la carne, jamás va a poder agradar a Dios. Y es importante agradar a Dios, porque de ahí se desprenden todas sus promesas, ¿no? La Biblia contrasta estas dos clases de mente, ¿no? La mente normal, la humana, la carnal, la terrenal, la que todos traemos de nacimiento y la vamos desarrollando conforme vivimos. Y el otro tipo de mente, ¿no? La mente guiada por el Espíritu de Dios, el cual nos da una mente espiritual, una mente renovada y por ende una vida y una vida en paz. Entonces, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, pues es un prerequisito para agradar a Dios. Tener el Espíritu de Dios en nuestras mentes, pues es un prerequisito para poder fundamentar nuestra fe y encontrar esa roca y poder cimentar nuestra vida ahí. En Hechos 2.38, el apóstol Pedro resumió el proceso que Dios ha diseñado para nosotros. Dice ahí, arrepentidos y bautices a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Es importante recibir el Espíritu Santo, porque Él nos va a librar de esa mente carnal. Solamente revestidos del Espíritu Santo, nosotros podemos renunciar a todas esas cosas del mundo que nos apartan de lo espiritual, como lo dijo el versículo anterior. Entonces, es necesario llenarnos del Espíritu de Dios, llegar a ese bautismo y empezar a renovar nuestros pensamientos para que nuestra mente pase de ser una mente carnal, de esos deseos de la carne, a una mente espiritual para pensar más en las cosas de Dios. Así es, es necesario volver a nacer. El renacer de nuevo, ¿no? Que menciona Pablo. Dice aquí en Romanos 8, 14, 15 también, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjese qué hermoso esto, ¿no? Todo aquel que ha logrado meterse a este camino de Dios, fundamentar nuestra fe en Jesucristo, el crecer espiritualmente y recibir ese Espíritu de Dios, porque solamente recibiendo el Espíritu de Dios nosotros podemos renunciar a los deseos de la carne. Yo no encuentro otra manera de que el ser humano... No puede. ...renuncie a las cosas de la carne, sino es revestido del Espíritu de Dios, porque es la fuerza activa de Dios recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, difícilmente una persona que no recibe el Espíritu de Dios... No puede resistir. ...resiste los deseos de la carne. Por eso caen en pecado, porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos, que es lo que les va a dar la fortaleza. Así es, es la fuerza que le dan... Así es. Por eso dice aquí, y luego lo más hermoso, ¿no? Cuando somos revestidos por el Espíritu Santo y ser romanos, somos hijos de Dios, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Ahora esto agrada a Dios. Si Jesús dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, eso lo menciona Lucas 15, 7, ¿no? A Dios le agrada agregar a alguien a la familia. Entonces, cada vez que una persona logra esa conversión de lo carnal a lo espiritual, hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y algo importante aquí, cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces nos liberamos de ese espíritu de esclavitud que tenemos, a la mentira, al odio, a la fornicación, a las drogas, a todo eso que nos ata al mundo. Una vez que nosotros recibimos ese Espíritu Santo de Dios, dice ahí la palabra de Dios, nos hacemos libres, ¿no? Y ahora servimos nada más al Señor de señores y Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto viene siendo en forma gradual, ¿verdad? Porque en cuanto lo recibimos, de pronto no viene la transformación. Es nuestro caminar con Cristo el que nos va a ayudar a determinarnos y a crecer en fe. Y por lo mismo, pues, a dejar el pecado, porque cada vez que nosotros queramos hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, pues el Espíritu de Dios empieza a redargoir. Ya no nos va a dejar en paz, ya no vamos a poder vivir una vida como vivíamos antes, sino que ahora cada día tratamos de vivir en santidad. Otro de los puntos es la obediencia a Dios. Dice 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tú puedes hacer mil ayunos, tú puedes caminar si tú quieres descalzo sobre vidrio, tú puedes, como en muchos lugares, ¿verdad? Hasta ir de rodillas al templo, pero Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. Él lo que quiere es obediencia. Hay un texto bíblico donde habla acerca de los ayunos, porque a veces uno, voy a ayunar para que el Señor me hable, voy a hacer ayunos prolongados para que pueda entrar en la presencia de Dios y entonces pueda tener la sabiduría y mi oído se agudicen para la palabra de Dios. Pero a Dios no le agradan ese tipo de sacrificios. A Dios lo que le agrada es que tú obedezcas su palabra. Nosotros al obedecer estamos haciendo el verdadero ayuno. Dice la palabra de Dios que prefiere Él que nosotros vayamos y ayudemos al pobre, ayudemos a otros a ser rescatados de aquel lugar tan oscuro en tinieblas en el que están. Ese es el verdadero ayuno. Que desatemos esas ligaduras que tienen atadas a las personas. Que tengamos amor por el prójimo. Ese es el verdadero ayuno. Entonces, ¿para qué quiere Dios holocaustos? Si Señor, aquí vengo y te ofrezco mi mejor adoración, mi mejor alabanza. Si mi vida, mi caminar con Cristo, pues no es correcto. No lo va a tomar en cuenta porque vivimos una vida de pecado. Pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, decidimos bautizarnos, decidimos renunciar al mundo para agradarle a Él. Pues tal vez no lo puedas hacer de pronto, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que te va a ayudar a caminar. Pero día a día estás renunciando a algo. Y tienes esa tentación y dices, ¡Ay! Lo quiero hacer, mi carne lo quiere hacer. Pero yo sé que a Dios no le agradaría. Entonces, yo renuncio en el nombre de Jesús. Y dejo de hacer eso que a Dios no le agrada para hacer su voluntad. Y de pronto, Dios te da la fortaleza. Dios te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Porque para el hombre es imposible, no se puede. El hombre por naturaleza es pecador. Pero cuando ya vamos a Cristo y hacemos la voluntad de Dios, Él es el que nos va a dar la fortaleza. Dice también aquí en este pasaje, el profeta Samuel expresó el desagrado de Dios con el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl había desobedecido la orden directa de Dios con la excusa de que el pueblo quería ofrecer lo que debía haber sido destruido. Según Dios, dice, pero Dios no quiere nuestros regalos físicos. A Él se le había dado una orden. No te traigas nada de ese lugar. Yo lo voy a entregar en tus manos, le dijo el Señor. Pero no te traigas nada de allá. Nada. Vas a destruir absolutamente todo. Pero ante los ojos de Saúl, pues yo me imagino que ha de haber visto pues aquellos animales gordos. Y dijo, pues me los llevo. Pues están caros. Mejor me los llevo para allá y así pues lo podemos matar. Y voy a decir para justificarme delante de Dios que pues era para su holocausto. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Dice que prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, Él no prestó atención. Él fue desobediente. Dios ya le había dicho no te traigas nada. Y Él se llevó cosas de allá que eran maldición para su pueblo. Entonces, Él desobedece y Dios le quita. Le quita ese regalo que le había dado que era el estar con Él. El haberlo pues elegido como rey y tener la unción. Ya el Espíritu de Dios se aparta de alguien que no obedece la palabra de Dios. Por eso esa persona ya no es igual, ya no tiene la misma unción, ya no puede vivir en paz. Es atormentado como Saúl, ¿verdad? Y dice aquí también, Dios no quiere nuestros regalos físicos si hemos de quebrantar las leyes que Él nos ha dado. Nuevamente, Dios no nos ordena obedecer solo porque es algo bueno para Él, sino porque es bueno para nosotros. Él no necesita nada, pero Él nos está guiando día tras día. No hagas esto, no porque Él lo necesite, sino porque quiere evitarte, pues que tengas después un desenlace fatal. ¿Verdad? Que de repente, pues, llegue a pedirte cuentas y tú no estés preparado. ¿Y qué hice? Desobedecí. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, ya no hay nada que hacer. Dice Deuteronomio 10, 13. Y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. O sea, Dios quiere que cumplamos esto porque Él quiere darnos vida eterna. Él quiere darnos no cualquier cosa. Si tú aquí en la tierra pides una casa, un lugar donde vivir, un techo donde refugiarte, tal vez un carro, un trabajo. Pero Dios allá tiene moradas celestiales en donde vamos a vivir eternamente y no es cualquier casa. Es algo especial para ti, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que cumplir, obedecer sus reglamentos, sus mandamientos. Y como resultado de obedecer, crecemos en carácter santo. Justos nos convertimos más como Él. La palabra de Dios habla que todas las promesas son para los justos. El justo por la fe vivirá. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces nosotros somos justificados juntamente con Él porque le obedecemos. Porque nosotros cumplimos sus mandamientos, entonces venimos a ser justificados. El obedecer a Dios es algo que lo complace. Está expresado de varias formas en la Biblia. A Dios le agrada y si te fijas en la palabra de Dios dice, Yo te bendeciré si tú cumplieras, si mis mandamientos tú cumplieras, todo esto te daré. Pero también habla acerca de lo que le desagrada, como decíamos, ¿verdad? Todo lo que te va a quitar si tú no cumples sus mandamientos y entre ellos pues es su espíritu. Así es, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que de lo más clave es el obedecer su palabra. La palabra de Dios pues está llena, ¿no? De ejemplos bíblicos, de cómo Dios le pedía a aquellos hombres con los cuales tenía esa comunicación. Por ejemplo, el caso de Josué, no te apartes de ella ni que la meditara y se le di de noche. Entonces hay muchos ejemplos bíblicos que nos enseñan que el obedecer a Dios nos va a traer, como dice aquí, ¿no? Beneficios. No tan solo, por ahí lo mencioné, no es para Dios, es para nosotros mismos, para poder agradar a Dios, ¿no? Yo me, pues dentro de este camino muchas personas, yo escucho que hacen los comentarios y dicen es que eso los ata o eso los limita, la religión los limita, la religión limita, Dios no limita. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te vaya bien. Si ustedes leen la palabra de Dios, si ustedes leen la Biblia, pues no van a encontrar más que cosas buenas que Dios quiere para los hombres. Obvio, te pide ciertos requisitos que los estamos mencionando, ¿no? Y algún ejemplo de los que traemos aquí es cuando Pedro y los apóstoles sanan al paralítico en la iglesia. El concilio les dice, ya no queremos que prediquen a ese hombre, ¿verdad? Ya no queremos que prediquen a Jesús. Sin embargo, ellos habían recibido la orden de que predicaran su nombre, que al que creyera le bautizaran y que él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y así lo hicieron. Y en Hechos 5.29, Pedro y los apóstoles le respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que el hombre. Así es. Entonces, de repente, el ser humano tiende más a obedecer a lo que el hombre o las reglas del hombre antes que obedecer la palabra de Dios, ¿no? Otro de los ejemplos que nos marca la Biblia son los jóvenes hebreos, ¿no? Que el rey, Sadrach, Merzach y Abedda, que fueron, que el rey les dijo, si tocan la trompeta y no adoran, pues van a ser mandados al fuego. Dijeron, no, primero obedecemos lo que la palabra nos enseña. El otro fue Daniel cuando se dio el edicto, ¿no? Del rey también, que no adorara a sus dioses, sino a Dios del rey. Él también no renunció a la obediencia que tenía Dios, ¿no? Y al final vemos sus historias, pues fueron personas bendecidas, fueron personas justas, fueron personas que todo el mundo obraron con bien, que todo el tiempo obraron con bien y su vida fue para bien. Entonces, esos mismos ejemplos que la Biblia nos narra, pues es lo que Dios quiere para tu vida, es lo que Dios quiere hacer contigo. Así como lo vivieron ellos, Dios quiere que lo vivas contigo. Y hay muchos testimonios, hay muchos testimonios de creyentes que han fundamentado su fe en Jesucristo y cómo la vida le ha cambiado y cómo la vida les ha dado ese bienestar de las cuales hablan las promesas que están en nuestra Biblia, en la Escritura de Dios. Sí, fíjense que de todos modos Dios nos premia, dice la palabra de Dios, que Dios bendice al que obedece, ¿verdad? Dios premia al que obedece, ¿por qué? Porque nosotros le estamos honrando. Y Él también nos honra cuando nosotros le obedecemos, como pasó en el caso de Daniel y de sus hermanos, ¿verdad? Como a pesar de que ellos desobedecieron al hombre, pero obedecieron la palabra de Dios, no fueron destruidos, ellos no fueron quemados en el horno, ni tampoco Daniel fue consumido por los leones, porque ellos obedecieron a Dios y Dios les honró. O sea, la palabra de Dios jamás va a ser para perjudicarnos. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal, pero ahí es donde Dios se glorifica, pero necesitamos nosotros obedecerle, porque si no obedecemos, entonces no estamos bajo la cobertura de Dios, estamos solos ahí, nosotros peleamos nuestras propias batallas. Pero cuando nosotros obedecemos y le honramos, el Señor siempre, siempre nos va a rescatar, jamás nos va a dejar avergonzados. Y aquí en Primera de Tesanolicencias 413 dice, Ahora hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse, que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como ya lo están haciendo. Entonces la palabra de Dios pues también nos pide, nos ruega, pues que sigamos agradando a Dios con nuestros comportamientos. Dice aquí en Isaías 56.4, dice, Porque el Señor dice, Si los eunucos respetan mis días de reposo y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que los hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Pero qué mejor que el Señor tenga ahí nuestros nombres escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y que el día de mañana nosotros podamos estar en su presencia porque les fuimos obedientes, les fuimos fieles. Los eunucos eran las personas que no podían concibir hijos, no podían tener hijos. Entonces aquí está muy bonito el versículo porque dice, Aunque no tengan, yo les voy a conceder, aunque no les pueda conceder hijos e hijas, yo les voy a conceder algo mejor que es estar conmigo. Amén, amén. Dice aquí, durante una visión del futuro, del futuro reino de Dios, conocida como la transfiguración, Dios les mostró a Pedro, Santiago y Juan la preeminencia de Jesucristo. Jesús era realmente el hijo de Dios y no hay nadie que lo haya complacido más. Debemos escucharlo y seguir su ejemplo. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada. Esto lo vemos en Juan 8, 29. Por lo tanto, debemos estudiar los cuatro evangelios para aprender cómo podemos agradar a Dios. Así es, no, pues tremendo. Hay que hacer siempre lo que le agrada a Dios para que nuestra fe sea fundamental en esa roca. Y hay muchos ejemplos bíblicos, el caso de Nob, de Abel, de Sequías, en Proverbios también ahí nos dice, en Oseas, en Marcos, en Samuel. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan acerca de esta obediencia a Dios. El otro punto que tratamos es el temor a Dios. Hablamos de la obediencia, ahora es el temor a Dios. Se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Samos 147. Pues aquí describe cómo aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este pasaje alaba a Dios por su misericordia, su conocimiento y su poder para salvar al humilde. Aquí en el temor a Dios muchas veces confundimos con el miedo. Muchas personas creen que el temer a Dios es tener miedo. El tener a Dios es maravillarnos con su poder, es exaltar su nombre, es el poder darle ese primer lugar en nuestras vidas. O sea, ponerlo siempre en primer lugar es una gratitud, más que el temor. Aquí pudiéramos a veces equivocarnos en el concepto, pero el temor a Dios es el maravillarnos con su poder. El temor apropiado y el respeto por Dios nos motivará a evitar el pecado. Es decir, estar siempre agradando a Dios mostramos temor. Cuando yo hago las cosas que le agradan al Señor, yo muestro ese respeto, ese temor a desobedecer su palabra. En Éxodo 20-20 nos recuerda que Dios nos va a hacer responsable de nuestras acciones. Y la palabra de Dios nos enseña, yo tengo para ustedes bendiciones y maldiciones. ¿Qué es lo que quieres? Escoge. Escoge, es tu decisión que hacer. Si tomas este camino de fundamentar tu fe en Jesucristo, pues estás tomando un camino de bendición. Si tú deseas no seguirle y tomar el camino de la carne y tus pensamientos son de la carne, bueno, estás tomando el otro camino, que es el de las maldiciones y las cargas del día a día. Así es, dice la palabra de Dios. Te doy a escoger, ¿verdad? Entre el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y todavía nos recomienda. Escoge, pues, la bendición para que tú, o sea, no nada más tú, fíjense lo que dice, y tu descendencia puedan alcanzar, ¿verdad?, de las promesas de Dios. Porque Dios quiere, pues, cosas buenas para nosotros. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere darnos a nosotros vida eterna. Dios quiere, pues, que nosotros podamos alcanzar cada una de las promesas que tiene en su palabra para nosotros. Así es que nosotros somos los que le limitamos. Decimos, no, no, ahorita no, Señor, espérame. Pero luego vamos y nos quejamos. Ay, ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Hasta cuándo? Ya he clamado, ya te he dicho. Y no veo claro, pues, porque no nos decidimos a obedecer, ¿verdad? Dice aquí que temer a Dios nos permite confiar en Él. Cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, nos hace que caminemos en integridad. Nos hace que caminemos en santidad, que estemos obedientes a la palabra de Dios. Porque sabemos que si Dios se molesta con nosotros, pues, nos puede desechar como desechó a Saúl. Y así como le fue a Saúl que fue atormentado por un espíritu, pues, así nos sucede a nosotros. Fíjense muy bien como cuando por algo nosotros desobedecemos, no tenemos paz. Andamos intranquilos, andamos desesperados, andamos angustiados. Y vuelven otra vez todas esas cargas que un día Dios nos quitó a nuestra vida por desobedientes. Entonces, dice aquí, nos tenemos que primeramente, pues, complacer a Dios, ¿verdad? Tener ese temor de Dios para confiar en Él. Él dice, lo que puede aumentar nuestro amor por el Todopoderoso Dios a quien le importamos tanto, que puede inclinarse y liberar a un ser humano tan insignificante como nosotros. Porque digo yo, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor se haya fijado en cada uno de nosotros, verdad? Habiendo millones y millones de personas, cómo fuimos elegidos, cómo fuimos sellados por nuestro Padre para que, pues, ahora podamos recibir lo que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna. Gracias a Dios que nos tocó nuestros corazones y pudimos arrepentirnos antes de que, pues, fuera demasiado tarde, ¿verdad? Porque, ¿cuántas personas no tienen esa oportunidad? Bueno, a todos se les da, pero no la quieren recibir. ¿Cuántas personas de pronto mueren, ya no despiertan o salen de sus casas y tienen un accidente y ni siquiera pudieron pedirle perdón a Dios porque tuvieron bastantes oportunidades y todas las desaprovecharon? Así es que, dice, este es mi Hijo amado, decía, dice la palabra de Dios en Mateo 17, 5. En quien tengo complacencia. Dios se complace cuando tú le agradas. Dios se complace cuando tú te arrepientes. Dios se complace cuando tú tienes temor de Él y quieres agradarle con su palabra. Así es que les invitamos a que, a que ustedes puedan vivir una vida de obediencia a Dios porque los beneficios son muchos. La verdad que si nosotros valoráramos ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, nosotros trataríamos de vivir siempre una vida en obediencia. Así es, y bueno, los invitamos a que agraden a Dios, a que tengan temor de Dios, a que tengan obediencia a Dios, a que crean en Dios, no se apasionen con las cosas del mundo. Y que paguen el precio. Y que paguen un precio. Porque el precio es caro, ¿verdad? Pero vale la pena. Pues yo soy Patti Castro. Enrique Maldonado. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.